a los ángeles, pero me muero, pasaba todo esto, pues él se tuvo que regresar a los ángeles, pero solito, solito no estaba, mi hijo, una rubia con la que andaba, bueno imagínate, soltero, famoso, exitosísimo, esta es la rubia con la que cachan a mi Cristian Nodal, en una... Se parece a Belinda, se parece, bueno el pelazo por lo menos, hay que verle bien la carita, pero la cosa es que a nadie se le escapa y entonces ya había unos primos míos ahí en el restaurante y mira ya, los grabaron, muy bien Cristian, sin perder el tiempo.